Hay rasgos que es verdad que son muy humanos, muy parecidos a nosotros. A ver, hay veces que es verdad que se exagera todo mucho, pero es que yo creo que cuando realmente los conoces y convives con ellos, es que no hay mucha diferencia entre nosotros. Yo creo que lo único que nos diferencia es a lo mejor en la comunicación, en el habla, pero en la personalidad. Es que cada uno es completamente diferente, por mucho que se diga que cada uno es un ser irrepetible y único, pero es que es verdad. Somos inmortales, las personas y los animales, pero eso no nos da derecho a hacer con las demás cosas demenciales. Animales e individuos con agonía, sufro la esclavitud y sufro por tener empatía. Somos la granja humana, esto es como un zoológico, a las vacas les impiden estar con sus hijas, sufren un trauma psicológico. Son inseminadas de forma artificial, tomar leche de las vacas es algo antinatural. A la larga puede crear osteoporosis, adultos con dañinos fármacos, jóvenes con drogas con altas dosis. Las gallinas en jaula sirven de modo estresante, los cerdos pasan por instantes agonizantes. Les corta la cola y los castran sin anestesia, Henry Kissinger habló sobre la eugenesia. Bill Gates, uno de los mayores agicionistas de Monsanto, lo que se hace con los animales es un espanto. En el mundo matan unos 7.000 millones de animales al mes, aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra, ya ves. El veganismo es ética y salud, son violados sus derechos y los nuestros, esta es mi actitud. En el mundo matan unos 7.000 millones de animales al mes, aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra, ya ves. El veganismo es ética y salud, son violados sus derechos y los nuestros, esta es mi actitud. A los pollitos les cortan la punta del pico, a algunos los pasan por la trituradora, los hacen añicos. Lo que hacen con los terneros, con menos de un año es llevarlos al matadero. A los caballos en Uruguay les hacen llevar cargas, demenciales de basura, llevan una vida amarga. La esperanza de vida de las vacas es de unos 25 años, por ahí comunican, y con menos de la mitad de esa data la sacrifican. A las cerdas madres las tienen en jaulas de metal, gente que se queja de ser esclava pero acepta la explotación animal. Las vacas están en suelos con heces y orinas, la proteína animal no es necesaria, es dañina. En plaza se cometen asesinatos, en China y en Corea del Sur se comen a los perros y a los gatos. La lucha pacífica es el camino correcto, las abejas regurgitan la miel y es para ellas, les rogan a esos insectos. En el mundo matan unos 7 mil millones de animales al mes, aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra, ya ves. El veganismo es ética y salud, son violados sus derechos y los nuestros, esta es mi actitud. En el mundo matan unos 7 mil millones de animales al mes, aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra, ya ves. El veganismo es ética y salud, son violados sus derechos y los nuestros, esta es mi actitud. Con champús y con otros productos en animales testean Animales usados para peleas En el proceso evolutivo los animales a nosotros son lo más cercano Fuimos animales antes de ser humanos Para que seamos libres los animales no tienen que ser primero Personas corrompidas por las ansias de dinero Las plantas también sienten pero las hay medicinales No están tan cercanas a nosotros como los animales Dando las gracias a los alimentos antes de cocinarlos o de comerlos sufren menos El azúcar es veneno, el aceite de palma es dañino Roban palma a los gorilas, es muy beneficiosa la clorofila En un viaje de unas 5 horas de duración Vi cerdos dentro de un camión, se los llevaban para su ejecución Los jecos de luto son unas lagartijas que son solembra si continúa su reproducción En el mundo matan unos 7.000 millones de animales al mes Aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra ya ves El veganismo es política y salud Son violados sus derechos y los nuestros esta es mi actitud En el mundo matan unos 7.000 millones de animales al mes Aproximadamente la cifra de humanos que hay en la tierra ya ves El veganismo es política y salud Son violados sus derechos y los nuestros esta es mi actitud Personas con ropa de cuero Emiten unos sonidos similares a los de los bebés Los corderos contiene sangre de vacas el chocolate Hay animales que recibieron un rescate Dijo que si la gente sigue comiendo animales la herida no será cicatriz Rectifico en un mundo vegano y libre seré feliz Abducidos con miedo a que de nuevo los secuestren Los humanos hacen con los animales lo que con nosotros los oscuros extraterrestres Quien haga a alguien algo perjudicial Tarde temprano se lo hará pagar el karma que significa deuda espiritual Las imágenes de mataderos son espeluznantes Comer bastantes alimentos crudos es muy revitalizante Ana Breit en baja hace algo maravilloso con la mente Se comunica con animales y dijo lo siguiente Creo que entendiendo a los animales más profundamente Comenzaremos a sanarnos nosotros algo coherente Que ellos también sufren, que quieren vivir Simplemente quieren vivir, quieren vivir en libertad Yo creo que lo importante es difundirlo y que la gente tome conciencia Y que cualquier duda que tenga cualquier persona Que nosotros, bueno, nosotros estamos ahí que contestamos Aunque sea por la noche, tarde, pero todos los mensajes Tanto sea por email, por Facebook, por donde sea Todo lo contestamos Incluso si quieren recetas, todo O sea, nosotros, nuestra vida, es verdad Nosotros queremos, nuestra vida está dedicada a ello Y no solamente dedicada a cuidar a los que están aquí Sino también, o sea, a intentar ayudar a las personas Que den el paso, ¿no?, al veganismo Que si nosotros hemos podido dar el paso, cualquiera lo puede dar ¡Gracias! ¡Gracias!